Yo pienso que la provincia tiene que liderar, liderar la comisión provincial, por supuesto, junto a un representante de los distritos. Para el gerente de gestión ambiental del distrito de Santiago de Cao, ingeniero Julio Alayo, no deja de ser importante la participación de todos los distritos para evaluar el avance de las metas. La finalidad es de evaluar el avance de las metas, el otro punto es eliminar los puntos críticos a nivel distrital con apoyo de la provincia. El tema ambiental es delicado y requiere de la participación de todos. Porque somos, claro, cuatro distritos. Estamos hablando, por decir, de Chocope, estamos hablando de Paiján, no, Paiján está presente, Chocope, estamos hablando de Casa Grande, estamos hablando de Razuri y estamos hablando de Chocope. Son cuatro que no han asistido a una reunión que la provincia ha convocado. El tema ambiental es un tema con valor espinoso y, bueno, hemos acordado en ciertos puntos de vista y acá el representante de la provincia tiene que tomar esos acuerdos, ¿no? A mí me parece que para tener convocatoria hay que tener el liderazgo, ¿no? Entonces yo no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, ejemplo, para mí es importantísimo la Comisión Ambiental. La Comisión Ambiental, la OEFA, la autoridad competente, exige que los gobiernos locales tienen que implementarlo. ¿Por qué? Porque la Comisión es un espacio de diálogo que abre el consenso, abre para consensuar temas ambientales, no para tratar de buscar problemas, sino solucionar los tipos de problemas. Detalla que la Comisión Ambiental cumple un importante papel en la provincia, por ende, los acuerdos tomados. Uno, el primer acuerdo es de que el representante de la provincia va a implementar y crear la Comisión Ambiental Provincial, ¿correcto? Dos, se va a continuar con la limpieza de los puntos críticos a nivel distrital con apoyo de la provincia y los demás distritos. Y tres, el tercer punto que se ha acordado es de que, por decir, los municipios que todavía tengan problemas para elaborar el último instrumento de gestión ambiental, la valorización de residuos orgánicos, la provincial lo va a orientar para que ellos puedan cumplir con la meta, ¿no? Otra reunión. Consejo, indique, indique, si dicen no, sustenten el porqué. ¡Gracias! ¡Gracias!